Ya está. En primer lugar, disculpar a Víctor porque no hizo así porque sí, sino hizo así porque estaba atendiendo una emisora de radio. O sea, en primer lugar, disculpado Víctor, estamos aquí un poco flipando. Bueno, Víctor y Isabel no necesitan ningún tipo de presentación de la Junta. Ahora, desde la feria, lo único que podemos hacer es agradecer, recuperar el convenio que durante años lo tuvimos, durante años se perdió y ahora lo hemos retomado y lo hemos retomado con, yo creo que con singular fuerza, ¿no? O sea, Cañadas, que lo acabáis de ver, Perros en Danza, La Fundición y Atalaya, casi nada. O sea, yo creo que está muy bien y a ver si podemos mantener. Ya os cedo la palabra, el escenario es vuestro y gracias de nuestra parte de la feria. Muchas gracias a ti, Jesús. Lo siento, perdonadme, disculpadme. Yo pediría que se vinieran aquí los miembros de la compañía La Fundición, por favor, miembros de Perros en Danza, en el momento en que Manolo Cañadas, que acaba un poco el hombre, pueda acercarse. Y agradecería también a la Asociación Andaluza de Danza y a Indú Teatro, por favor, si sois tan amables. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo espero, como ha dicho Jesús, que podamos retomar y podamos continuar manteniendo los convenios de colaboración que hemos venido teniendo durante mucho tiempo entre la Junta de Andalucía, entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y entre la Feria de Huesca, porque siempre han sido muy productivos, siempre ha habido bastantes espectáculos y una presencia bastante significativa de compañías andaluzas, tanto de teatro como de danza en Huesca, y los resultados y la acogida siempre han sido muy positivas y también comercialmente, que es para lo que al final sirve una feria, el resultado ha sido muy positivo. Así que espero que lo podamos seguir manteniendo. Gracias a Jesús, concretamente, y personalizo en él al equipo de la feria por la ayuda y por lo fácil que nos lo ha puesto, a Anabel también, y gracias al Ayuntamiento de Huesca, que al fin y al cabo es con quien firmamos el convenio. Os dejo con mi amiga, con mi compañera Isabel Pérez Izquierdo, que es la que lleva el circuito en Redate de la Junta de Andalucía, que os va a presentar a las personas que tenemos aquí con nosotros. Hola, bueno, pues buenos días y agradeceros a todos que estéis aquí. La verdad que yo siempre me siento muy bien en Huesca, muy bien acogida y este año especialmente, pues agradecer ese esfuerzo que se ha hecho desde aquí por retomar este convenio. Y bueno, yo simplemente voy a dar paso ya a las compañías porque ellos tienen que contaros de dónde vienen sus proyectos, porque estamos aquí y en fin, no sé, varias cosas, ¿no? También, aparte de compañías, tenemos a la Asociación de Danza de Andalucía, que tiene aquí un stand a la Paz, tenemos a Guillermo Baker y si te parece empezamos por ti. Yo sí necesito presentación, es la Asociación Andaluza de Profesionales y Compañas para el Desarrollo de la Danza y, bueno, queríamos estar presentes en la feria para presentar una herramienta de visibilidad y difusión de las compañías andaluzas. Hemos decidido sacar este catálogo, este primer catálogo impreso, que va en paralelo y complementario a la web sumada.es, en el que se ha dado la posibilidad a, no solo a los asociados, sino a cualquier compañía andaluza de danza, de dar a conocer su trabajo y hacerlo de una manera fácil y accesible para que esté disponible para cualquiera que pueda visitarla. Tenemos aquí el stand, vamos a seguir estando hasta el final de la feria, por si alguien se quiere acercar. Y si no, también os recomiendo que visitéis la web, os repito, sumada.es, en el que podéis encontrar toda la información. Somos una asociación con mucha presencia de compañías de danza, pero estamos comenzando, como quien dice, buscando apoyos y buscando partners que nos ayuden a seguir trabajando. Así que, muchas gracias y ahí estamos hasta el final del día. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los compañeros de Indúo Teatro, que también han tenido aquí un stand todos estos días y algunos de vosotros ya habréis podido hablar con ellos. Él es Antonio García. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Isabel y a Víctor, bueno, la invitación a esta presentación. Y, bueno, quería presentarme. Nosotros somos una joven compañía andaluza de tres años, pero sí que es cierto que miembros de nuestra compañía tienen una trayectoria más de 25 años en el teatro y en la investigación teatral y en la docencia teatral. Y, bueno, nuestro perfil como compañía es la investigación sobre los textos clásicos y un poco darle una vuelta de tuerca, digamoslo de alguna forma, intentar acercarlo, porque pensamos que en los textos clásicos se recoge la mayoría de las líneas dramatúrgicas de hoy en día. Entonces, siempre estamos en la línea de reconvertir el texto clásico griego-latino para acercarlo al espectador. Y, bueno, hace poco tuvimos la fortuna de ser invitados en el Festival Internacional Chipre, tragedia clásica, para representar a España. Y me sorprende, sobre todo, que, bueno, que Andalucía siempre ha tenido un peso en el teatro español y en esta feria lo podemos ver. Y, bueno, poco a poco, unificando esfuerzos entre todos, estamos consiguiendo que, bueno, el Teatro Andaluz se vaya manifestando cada vez más. Así que muchas gracias y en nuestro stand tenéis un cachito de lo que somos nosotros, como se dice por el sur, y estáis todos invitados. Gracias. Luego vamos a seguir por la fundición, que esta noche lo podéis ver aquí a las diez y media, aquí en el auditorio. Y tenemos aquí a su director, a Pedro Álvarez Osorio, que también a su vez es el director de todo el proyecto fundición y en concreto de esta obra de Tomar Partido. Tenemos a dos de los actores, Roberto Quintana está esperando un taxi en el hotel, esperemos que llegue, Antonio Dechet, Emilio Alonso, y, bueno, yo creo, supongo que vas a hablar tú, ¿no, Pedro? Os vamos a hablar todos, contad lo que queráis. Bueno, gracias a vosotros. La razón por la que estamos aquí, bueno, estamos aquí porque somos teatreros y vamos por un sitio u otro mostrando lo que hemos hecho y aquí fuera un sitio, un referente importante del norte de España para traer realmente nuestra última producción, que es Tomar Partido. Yo tengo que decir que, bueno, hay dos de los actores aquí, Roberto Viene Camino, otros dos están Camino llegando a Huesca, llegarán de un momento a otro. Esta última producción de la fundición reincide en una línea que llevamos trazada hace ya 15 años, que es una de las grandes líneas nuestras, que es la investigación realmente sobre nuestra propia historia. Si anteriormente hicimos un espectáculo sobre Keipo de Llano, una historia referente, concreta, nuestra, andaluza, cercana, que padecimos o padecieron nuestros antecesores, en este caso estamos un poco situándonos en el contexto de nuestra historia reciente europea. Y, además, estamos hablando sobre un tema que me parece de una enorme actualidad, que es política y cultura. Tomar Partido no es más que una obra de Ronald Howard, una maravillosa obra, que si algún mérito tenemos en lo que hemos hecho, hemos partido de un texto maravilloso, una maravillosa obra que trata realmente sobre la investigación que se hace probablemente al mejor director de orquesta del mundo del siglo XX, que es Wilhelm Furbankler. Este hombre permanece en la Alemania nazi durante todo el proceso del nazismo y cuando llegan los aliados, pues tienen que tratar de averiguar si este hombre estaba implicado o no estaba implicado o de qué manera estaba implicado realmente con todo lo que había ocurrido en los años anteriores. Esta es la excusa que utiliza Wilhelm Furbankler para plantear realmente dos posicionamientos o dos claros posicionamientos frente a la cultura y la política. En el caso del personaje que interpreta Antonio, que es el mayor Arnold, es un representante de los aliados, es un hombre, bueno, lo explicará ahora, lo pasaré más fácilmente a él, sobre todo lo que intenta por todos los medios es tratar de decir no me puedo creer que alguien permanezca durante todo el proceso nazi sin tener algún tipo de implicación. Y por otra parte está el personaje de Roberto, ¿ha llegado o no ha llegado? De Roberto Wilhelm Furbankler, que es el personaje que él dice que se ha quedado allí porque es lo que defiende la cultura alemana por encima de todo y que no ha tenido ningún tipo de implicación. No quiero desvelar mucho más del tema porque a ellos lo complementan otra serie de personajes como por ejemplo los personajes, y digo los porque él es el único que interpreta varios personajes que representa un poco, como él dice siempre, a la orquesta, a los distintos posicionamientos de los músicos que participaron con Wilhelm Furbankler. Por otra parte hay un judío que ha intervenido también con los aliados y la secretaria que es una víctima también del propio nazismo. La obra tiene el enorme interés de que las palabras que estamos oyendo situadas en el año 45 nos suena a todos bastante conocida, sobre todo los que estamos implicados en cultura y estamos padeciendo los avatares que nos están ocurriendo en los últimos años, no solo por la crisis sino también por la intencionada actitud de nuestros políticos frente a la cultura. Entonces, yo he venido aquí y estoy hablando porque además de que sois espectadores, espero que muchos de vosotros seáis programadores y lo que pretendo por encima de todo y pretendemos, el otro gran objetivo es vender el espectáculo. Nos encantaría que el espectáculo se distribuyera por el norte, es la primera o la más alta ciudad a la que hemos accedido con este espectáculo y esperemos que de aquí salga una brillante gira por todo el norte de España. Le paso la palabra aquí a mis dos colegas para que digan alguna cosa si quieren. Ha llegado también Roberto Quintana y tenemos también a Joey, tenemos a Joey que ya se ha cambiado. Bueno, yo creo que ya Pedro ha explicado, sé que todos estáis esperando el canapé, por eso nos estáis escuchando, así que vais a seguir un ratito escuchando. Bueno, él lo ha explicado muy claro, yo creo que sobre todo es un texto maravilloso para hacerlo, para interpretar, es un gran dramaturgo y a mí como actor lo que me interesa muchísimo es el duelo, el duelo que hay entre esas dos formas de ver la vida, es decir, el gran director Virger Furt-Bangler con toda su cultura, con todo su arte, con toda su sabiduría, con toda su aristocracia, personal y el mayor Arnold que es un perro de presa que antes de la guerra trabajaba en seguros y que realmente va a investigar y va a meter el dedo en la llaga hasta donde pueda, hasta encontrar alguna solución a esta investigación que se hace sobre el nazismo de Virgen Furt-Bangler. Creo que lo que le ha faltado decir a Pedro a lo mejor es que todo esto, la envoltura de todo esto es súper entretenida, es decir, la envoltura de todo esto es una obra donde el espectador va viendo testigos, va viendo hechos, va viendo… se va para un lado, se va para el otro, se pone del lado de Furt-Bangler, se pone del lado del mayor y todo esto está contado pues como una película de juicios, con lo cual es bastante entretenido, suficiente por mi parte. No sé qué queréis que os diga, porque ya lo han dicho todos. No, para mí hay dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una es la que estaba diciendo Antonio ahora, dos palabras nada más sobre ello. Creo que es un espectáculo que responde, al menos desde mi punto de vista, que responde al teatro contemporáneo en todas sus dimensiones, es decir, creo que hace del espectador parte de la creación escénica, el espectador forma parte del hecho escénico y es tan responsable como los de arriba de lo que ocurre en la producción, en la exhibición, en la realización del espectáculo, que creo que es el teatro que tenemos que hacer hoy. El público de hoy, como bien decía Brest, es el público de la era científica, el público ya no va a admirar a unos señores fantásticos que están encima del escenario, sino que va a vivir una historia, a montarse una película, y creo que aquí ocurre y con todas las consecuencias. Y por otro lado, y con esto termino, que me parece un espectáculo que versa sobre un tema absolutamente, de todas las épocas, de siempre, desde que los griegos hacían teatro y desde antes incluso, y hoy, y me temo que va a seguir pasando igual, es un espectáculo sobre el diálogo entre el poder y el artista, qué pasa ahí, por dónde nos movemos, qué pasa, qué posibilidades hay, qué salidas, qué no salidas, qué tapones, y eso creo que hace del espectáculo también, junto con lo de antes, un tema primero de rabiosa actualidad y segundo de interés para los espectadores. Gracias. En cualquier caso, no os lo perdáis, porque realmente es una gozada ver a estos actores encima del escenario, porque son grandes actores. Bueno, nos queda aquí Manuel Cañada, que lo acabamos de ver en Oye Yoe, es un gran intérprete de danza, bailarín, y él también tendrá algo que contarnos. Está con él Elvira Dario, que es su representante, así que es con ella con quien tenéis que hablar. Hombre, yo le pasaría el micro a ella, que yo tengo poco que decir, lo que habéis visto es un extracto de la obra Oye Yoe, Síndrome de ausencia, que está basado en un texto de Samuel Beckett, es un texto que hizo para la televisión, es un personaje que está en la cama, está hecho más para la cámara que para el intérprete, el intérprete lo que hace es estar parado, y los movimientos son 13 movimientos de cámara, que se va acercando a la cara, y el protagonismo lo tiene la voz en off, además era una voz distorsionada, perdón, estoy todavía con él, no me lo bailo. Y bueno, nosotros creo que la compañía Perro en Danza lleva ya una trayectoria de 15 años o así, y siempre hemos trabajado las voces en off, un poco como acercamiento a la danza, es suficientemente abstracta, y para acercar un poco, pues yo no le llamaría así subrayar, o añadir, acompañar al movimiento, dentro de lo que es la abstracción, sobre todo para llegar a un público cercano, como cuando empezamos era el público andaluz, ya el público andaluz ha ido ya evolucionando, tanto a nivel andaluz como nacional. Y el hecho era un poco cerrar este ciclo de voces en off, y era con la obra que nos habíamos inspirado, que era el Oyeyoe de Samuel Becker. La dirección es de El Lario, la máscara es de Maben Kakeito, y creo que no hay programa de mano, ¿qué más puedo decir? Posey uno de María Cabeza de Vaca, que también ha ayudado a la dirección del movimiento, una pedaza de bailarina también, y yo poco más, que queremos bailar, que lo queremos que se mueva, que queremos utilizar mucha máscara del arte y disfrutarnos con el escenario. Paso. Hola, buenos días, tardes ya. Buenas tardes. Ante todo, agradeceros que os hayáis acercado a conocer a Yoye, darle las gracias a la feria por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí. Ha sido muy complicado para nosotros llegar, pero nos han dado muchísimas facilidades. También a gestora de nuevos proyectos, porque también nos ha ayudado a poder estar aquí. Una empresa andaluza también, que apoya mucho la gestión de las compañías, que como nosotros andamos... En quiebra. En quiebra. Bueno, pero muy digno. No, 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 no. Bueno, pues nada, para nosotros era muy importante estar en Huesca, por eso el gran esfuerzo, y sobre todo por dar a conocer el producto al norte. Manuel es un gran bailarín muy reconocido y muy conocido en muchas facetas, pero en esta faceta que abrió con Petrov, continúa con Yoye, y no sé qué abrimos luego, pues está un poquito menos conocido, se ha movido menos en el sentido que, bueno, también ha pillado época de crisis, es mezcla todo. Era una oportunidad de las personas y programadores del norte, pues que conocieran un poquito la compañía, por dónde nos movemos, qué producto llevamos, como veis un producto de calidad, bueno, para mí, por supuesto, claro. Y nada, básicamente eso, que espero las llamadas. Hacemos un combo, Pedro y yo, lote de teatro y danza, ¿verdad? Solamente disculpad la falta que tenemos aquí de la presencia de algún miembro de Atalaya, porque como son tan internacionales, han salido todos volando. Y, bueno, invitaros. Pues ya está, nos van a servir ahora un vino, así un poquito acompañado, un vino español. Y muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a vosotros por acompañarnos y muchas gracias a la feria por darnos esta oportunidad. Nos vemos en el año que viene, espero. Gracias. 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 Gracias.